Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en El Mundo al Rojo y estábamos hablando con nuestros invitados que hay un tomate así de grande de lo que está pasando aquí en España, amigos. Estábamos hablando del caso Ábalos, de todas esas fiestas que hablaba Ketty Garat, estábamos hablando de, bueno, que también alguno, alguno que parece que está metido en ese bloque de los buenos, pues también estaba metido en esas fiestas y, bueno, pues ya saben ustedes, a buen intento de dos, poca palabra, le va a estar. Pero vamos a seguir, vamos a seguir aquí en El Mundo al Rojo porque aquí tenemos a los mejores y vamos a presentar con nosotros a nuestro querido Fernando Martínez Dalmá. ¿Cómo está, don Fernando? Buenas noches a todos vosotros, muy bien. ¿Todo bien? Va razonablemente bien. ¿Hay tomate o no hay tomate? Hay mucho tomate porque el tomate es rojo. Rojo, 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 como El Mundo al Rojo. ¿Usted va a contarnos El Tomate o se va a callar? Yo me tengo que callar muchas cosas, pero podré contar lo que pueda contar. Lo que pueda contar. Con nosotros también, don José Antonio Vera. Buenas noches, don José Antonio. Muy buenas noches, don Jesús. ¿Cómo está usted? El tomate o qué. A mí me usan los tomates fritos verdes. ¿Verdes? ¿Sabes que la zona esta... ¿No le gustan ensaladas los tomates? Sí, me encantan. ¿Y cómo los tomaba los tomates el señor Ábalos? Ah, no tengo ni idea. ¿Quién es Ábalos? No sé. Ábalos era... Era un ministro, ¿no? Él fue ministro. Ah, ¿y a qué se dedicaba? ¿Al periodismo? Ah, no, perdón, era ministro de Fomento. Yo no, no, no sé mucho de... Yo tampoco. Del si maletas, tal, no sé. He oído cosas, pero como que no es muy al día. Nada, nada, amigos. Aquí no estamos ya al día del señor Ábalos, pero bueno, es un auténtico personaje de la vida pública española, como otros personajes del gallinero que forma Sánchez. Pero vamos a empezar, amigos, vamos a empezar, porque hay muchísimas cosas que tenemos que contar. Y tenemos que contar que el gobierno de Sánchez quiere romper el sistema y quiere traer una república. Y aquí lo tenemos. Mire la noticia que dice, medio gobierno se suma a un referéndum ilegal para echar al rey de España. Que un colectivo quiera celebrar un referéndum ilegal para echar al rey de España es tan vez residual. Pero que apoye la consulta medio gobierno con miembros como Alberto Garzón, entre ellos, ya es insual. Tanto él como el resto de compañeros de Podemos que comparten gobierno o el mismo objetivo ya no se esconden. Juraron sus cargos ante Felipe VI obligándole a cumplir y hacer cumplir la Constitución que consagra la monarquía parlamentaria como sistema político de España. Nada de eso es suficiente para que cumpla ese mandato. Y de hecho, en los próximos meses se va a ver de nuevo su ya endémica campaña contra la corona, que incluyó incluso el respaldo a las caceroladas contra el jefe del Estado en plena pandemia, jaleada por el entonces vicepresidente del segundo del gobierno, señor Pablo Iglesias. El siguiente episodio viene de la mano de la denominada plataforma Consulta Popular Estatal Monarquía o República, que ha convocado para el próximo 14 de mayo una votación no oficial sobre la cual debería decidirse el modelo de jefatura de Estado de este país. En esa plataforma están partidos, por ejemplo, como Izquierda Unida y el Partido Comunista, que son partidos del gobierno de España. Y Podemos no está, pero abiertamente está en contra de la monarquía, como por ejemplo la señora Inés Montero y la señora Belarra. Señor Fernando Martínez de Armón, ¿cómo es posible que en un gobierno como el de España la mitad del gobierno quiera derrogar o acabar con el jefe del Estado y no lo oculten? De hecho, es una parte del plan, una de sus partes dicen que quieren hacer un referéndum no consultivo entre monarquía y república. Lo primero de todo ha sido una campaña de desprestigio al monarca. Tenemos a un monarca exiliado que es incomprensible, no se sabe porque el señor don Juan Carlos, el rey emérito, está fuera de España y sigue esa campaña de desprestigio que ahora irá con un referéndum, lo están haciendo al igual que se hizo en Cataluña, con un pequeño referéndum hasta que ya se hizo el referéndum definitivo de alguna forma vulnerando la ley. Totalmente, bueno, en los principios constitucionales de nuestra Carta Magna viene clarísimamente que España, primero, es una unidad y segundo, se rige bajo una monarquía parlamentaria. Es evidente que la izquierda, en su ánimo de derribar absolutamente todo, quiere acabar absolutamente, bueno, ya lo está haciendo con la Constitución, léase con el tema de Cataluña o el tema separatista, formando gobierno con ellos, o acabar directamente con la monarquía, que es el principio de la unidad nacional también. En este momento, si hay algo que defiende la unidad nacional, que es lo más importante para todos nosotros, porque se puede ser republicano perfectamente y apoyar a la monarquía, o sea, no hay ningún problema. El problema es que esta gente lo que quiere es una república socialista, federal. Entonces, claro, es lo de siempre, es que hablan de repúblicas y repúblicas hay de muchos tipos, por definición, pero lo que quieren ellos es la república socialista federal, o sea, el comunismo, el comunismo puro y duro. Entonces, claro, hay que apoyar directamente todo lo que sea y que implique la unidad nacional, aparte que es importantísimo en este momento apoyar precisamente lo que son las columnas más fuertes de nuestro sistema, ¿por qué? Porque lo que implica es un ataque frontal directamente a la unidad nacional y a nuestros derechos y libertades fundamentales, por ser nación y por ser individuo que pertenecemos a la nación. Entonces, claro, el ataque a la monarquía no implica un referéndum o una tesis, digamoslo, de alguna manera universitaria referente al cual podría ser el sistema que tendríamos que implementar en España, no. Implica el traer una república comunista a España y acabar precisamente con nuestros derechos y libertades fundamentales, nuestra nación y nuestra forma de vida, porque lógicamente acabaría nuestra forma de vida como la conocemos y tendríamos que acabar en un espacio socialista como Venezuela, como puede ser Cuba o como puede ser cualquier dictadura de tipo comunista, ¿no? O sea, el ataque frontal a la Casa Real no implica más que esto, ¿no? Primero va contra nuestro derecho, segundo va contra nuestras leyes, tercero va contra la unidad nacional y cuarto, lo que representa en sí en este momento, a mí no me importa en absoluto, desde luego el rey emérito ha cometido una serie de errores que no debería ni siquiera haber cometido y este rey, pues el que tenemos ahora mismo, para mí, pues bueno, yo no hubiera firmado nunca los indultos en Cataluña, nunca los hubiera firmado, dije aquí que posiblemente lo que habría que haber hecho era abdicar temporalmente para no firmar esos indultos porque van en contra de nuestra legislación, en contra de nuestra Constitución, en contra de la unidad nacional y en contra del principio de unidad entre los individuos y las regiones y lo que necesitamos en este momento es apoyar todo aquello que implique la unidad nacional. Sí, pero bueno, esto forma parte, perfectamente, hay un plan que en España tiene esta manifestación, pero que forma parte de ese plan que se está urdiendo a nivel global y particularmente en todos los, en muchos países de habla hispana, en donde efectivamente se están instaurando repúblicas socializantes comunistas o neocomunistas, o llamarlo usted como quiera, la última, esta vergüenza de Nicaragua, el señor este sandinista, que esta semana pasada se ha dedicado a decir sandeces y barbaridades propias de gente que debería estar en un manicomio, más que gobernando un país, pero en fin, tienen a toda la oposición encarcelada, enjaulada y bueno, estos que tenemos aquí, que son estos que están intentando hacer, como usted ha dicho, efectivamente, pues la misma operación que se hizo en Cataluña con los referéndums para la independencia. Empiezas ahí poquito a poco, vamos a hacerlo aquí en el bar de al lado, vamos a hacerlo en este barrio, luego lo hacemos en pueblos pequeños, después lo hacemos en una ciudad grande y al final hacemos uno ya que no puede ser nunca legal, pero sí es, efectivamente van a decir, caramba, además fija usted lo que dicen, las informaciones, que puede votar a todo el mundo y además, imagínate, usted puede votar si quiere, 20 veces, tampoco le van a decir, usted va allí con su carnet o con el carnet de su primo, de su hermana, de no sé cuánto y votas, o sea, todo eso no tiene ninguna validez, no va a ningún sitio, es una patochada, pero es algo que va quedando, porque lo que quieren es erosionar la imagen de la España actual, de la monarquía, del rey, de todo lo que son las instituciones surgidas de la constitución y acabar con el actual régimen para implantar un régimen nuevo. O sea, usted cree que Sánchez quiere derrocar al actual rey. No, yo creo que esto es una cosa, yo creo que Sánchez no llega ahí, yo creo que esto es una cosa del mundo podemita comunista, lo que pasa es que Sánchez permite todo, porque a él como que le va bien también, ¿no? A él le va bien, y en un momento determinado, él hasta ahora está cumpliendo rigurosamente todas aquellas cosas, preceptos que hay que cumplir con relación a, pues no sé, a los despachos, con el jefe del Estado y tal, faltaría más, ¿no? Porque además que eso, si no, sería ilegal, pero, hombre, tiene mucho delito porque tú estás permitiendo que se haga todo eso y lo hace tu socio de gobierno, los ministros estos que no se dedican a hacer nada, tipo Garzón, ¿no? Que cada vez que, ¿qué hace Garzón? ¿Qué hace Montero? ¿Qué hace el manchego? El que va de Catalan, pero es manchego el de universidades. Pues es que no hacen nada, porque no trabajan en nada. La única que trabaja un poco es Yolanda Díaz y todo para mal. Pero bueno, trabaja, por lo menos dice, trabaja para mal, pero está trabajando. Pero es que los otros ni trabajan. Es decir, es que no se conoce ocupación, de veces se gastan unos generales en hacer unos estudios absurdos que no sirven para nada, como el que ha hecho Garzón esta semana, sobre lo que tiene usted que comer o no comer. Y este tipo de cuestiones que no van a ningún sitio, pero van erosionando las instituciones. En este caso, a mí me parece que es muy peligroso que un partido que está gobernando, pues se dedique a erosionar la imagen del jefe del Estado. Pues amigos, tenemos un partido que está gobernando, que quiere romper, directamente acabar con la monarquía, imponer un nuevo régimen. Y además, quiere que las calles sean de los violentos. Y si no, miren la noticia que habla de la nueva polémica ley mordaza que pretende el Partido Socialista. Estos son los 10 puntos más polémicos de la nueva ley mordaza. Atención. El primer punto sería agravar a las fuerzas de seguridad que no constituirá infracción. El segundo punto que cambiaría es las manifestaciones espontáneas no tendrán que ser comunicadas previamente. El tercero, se reduce el tiempo de la detención. Las personas que se nieguen a ser identificadas podrán ser retenidas hasta dos horas, cuanto antes el periodo máximo establecido era de seis horas. El cuarto punto, el detenido será devuelto al lugar donde se inició la intervención. El quinto, el atestado policial perderá la presunción de veracidad. Este cambio supone un cambio radical, ya que según los agentes de la presunción de veracidad, se pasa directamente a la presunción de culpabilidad. Y esto genera gran inseguridad jurídica. El sexto punto, habrá un DNI plurilingüe, es un claro guiño a los nacionalistas e independentistas. El séptimo punto de la nueva ley, cambio en la cuantía de las multas. Se elimina la intención disuasoria de las sanciones económicas y a partir de ahora se tendrá en cuenta la capacidad económica individual de cada persona. El octavo punto, cambio en el material de los antidisturbios. La norma establece que se utilice siempre el medio menos lesivo. El objetivo es evitar lesiones irreparables como las que pueden provocar las pelotas de goma. El noveno, evitar cacheos denigrantes y desnudos. Y por último, el décimo, infracción leve por tenencia de drogas. Pues ya no será una infracción grave, sino una infracción leve. Esta es la nueva ley que pretende Pedro Sánchez para que los violentos, amigos, los violentos tomen las calles. O sea, que los policías sean, como dicen algunos sindicatos, como taxistas. Y, pues, señores, la chusma esta que representa Echenique, Iglesias, etcétera, estos que se manifestaban a favor de Hassel o que apedreaban a vos en Vallecas, pues estos, claro, que apedren tranquilamente a vos en Vallecas, que le den palizas tranquilamente a los policías en Vallecas y que hagan lo que quieran. Esto es lo que pretende el señor Dalmón. Bueno, es evidente, ¿no? Uno de los puntos que tiene esta ley es también el tema de las manifestaciones no comunicadas. O sea, autorizar de alguna manera, intrínsecamente, cualquier tipo de manifestación que, de hecho, está considerado así en nuestro ordenamiento jurídico. Porque simplemente con comunicar la manifestación, lógicamente, a las delegaciones de gobierno, luego las delegaciones de gobierno pueden negarse o no negarse, pero esto puede, lógicamente, ir al Tribunal Superior de Justicia y se ganan todas, porque son derechos y libertades fundamentales, con lo cual esas manifestaciones están autorizadas. ¿Pero qué implica el riesgo de esas manifestaciones? Pues lo que hemos visto. Las manifestaciones, cuando se autorizan, pues, lógicamente, se necesita una serie de informes por parte de la policía y una serie de cuestiones que la policía tiene claro para controlar esa manifestación. Si pervertimos ese orden, lógicamente, que no hace falta ya comunicar ninguna manifestación, pues nos volveremos a encontrar con los hechos que hemos visto en Rodea al Congreso, de patear la cabeza a una policía o de agredir a personas o provocar cualquier tipo de agresiones o de violencia. Vamos, lo que suele hacer normalmente la izquierda. Eso referente al tema de las manifestaciones. Luego hay que recordar que muchas cuestiones de estas, pues, por el Tribunal Constitucional, pues, ha fallado precisamente en contra, ¿no? Por el tema de las devoluciones en caliente, pues, nuestro Tribunal Constitucional, como no puede ser de otra forma, conforme a las leyes que rigen, pues, ha fallado precisamente en contra a favor de las devoluciones en caliente, como bien indican, además, con los reportes internacionales. ¿Usted copina que un antidisturbio, o sea, tiene una persona, tiene que dos horas identificar, si se llega a ser identificado, y, si se pasa esas dos horas, el antidisturbio tiene que llevar al delincuente, o al presunto delincuente, de nuevo, donde ha sido detenido? Al punto de inicio. O sea, es que esto parece ya de chiste, es ridiculizar directamente a la policía, ¿no? Bueno, es que para ellos la policía carece totalmente, primero, de estatuto, segundo, de entidad jurídica y tercero, de corporativismo real, referente a lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, claro, es desnaturalizar completamente a la policía. Es otro paso más, antes, como con el rey y con las instituciones, absolutamente con todo. Quieren acabar absolutamente con todo. Estos vienen a intentar dinamitar el país entero, ¿no? Entonces, claro, a mí lo que me preocupa es el cuerpo jurídico que sigue a todo esto, que viene a través de leyes, que puede ser un decreto ley, que lo pueden otorgar a través de un decreto ley directamente, va a chocar directamente con nuestra legislación, con lo cual habrá que oponerse directamente ante el Tribunal Constitucional, lógicamente, y ante los tribunales. El Tribunal Constitucional ya está controlado por ellos. Claro, claro, es que ahí ya entramos en un problema ya serio, ¿no? Que ya es que la única forma que tenemos para oponernos a ellos es con la ley. Entonces, como tantas veces, con los estados de alarma, con el cierre del Parlamento, todo esto lo hemos defendido también públicamente desde este medio de libertad. Entonces, claro, si ya van a controlar los tribunales, como ya van a controlar el Tribunal Constitucional, cosa que todavía el Supremo no, están en ello, lógicamente, pues nos van a dejar desamparados absolutamente ante ello, ¿no? No, es que al final, ¿qué se está haciendo? Pues se va a hacer una ley en favor de los delincuentes y en contra de la policía, porque como ellos están más con la gente de que tiene derecho a la algarada, a salir, a romper ventanas, cristales, manifestarse, decir barbaridades, etcétera, etcétera, pues al final esto es lo que ocurre. La policía va a estar inerme, no va a poder hacer nada, y además ellos van a, lógicamente, se van a sentir cohibidos, porque al final dices, oye, una legislación tan dura, cuidado, no hagas nada, porque es que te cae un puro. Con lo cual los policías y las fuerzas de seguridad en general se lo van a pensar muchísimo antes de hacer nada. Claro, al final, ¿qué ocurrirá? Pues algo parecido a lo que pasa ya ahora mismo en Cataluña, en Barcelona, que es que los delincuentes campan a sus anchas. Esto no es una exageración, ¿eh? Yo voy con bastante frecuencia a Barcelona y hablo con los taxistas, están con un miedo tremendo. ¿Por qué? Pues porque me contaba el otro día uno, es que le han robado dos veces el teléfono móvil dentro del taxi. O sea, han entrado, le han robado el teléfono móvil, como usted deja la puerta abierta, ahí entran. Y les cogen, los sueltan, y vuelven a, o sea, los meten en la cárcel, les sueltan rápidamente, vuelven a robar, y así están permanentemente. Y como al final eso es el paraíso de la delincuencia, pues todos van allí, porque dicen, mira, no, aquí es que no pase nada. Pues aquí, en España, va a ocurrir esto. Además, fíjese usted, uno de los puntos que no ha mencionado, pero que es muy interesante también, es este de que usted pagará en función del dinero que tiene. Es decir, usted a lo mejor solamente ha mirado mal a don Fernando, y yo le he pegado aquí una, en fin, he roto el escaparate de su tienda, he hecho todas las, pero como no tengo un duro, yo no pago nada. Y usted, que simplemente le ha mirado, a usted le va a caer, pues un millón de euros. A lo mejor yo tampoco pago nada. Suponiendo que, todo esto es que está hecho, es un sin Dios, o sea, es que no tiene ningún sentido, además de que eso tiene que ser inconstitucional, de todas todas, don Fernando, ¿cómo va a ser eso? Además que tiene que ver la cuantía de la multa con la entidad jurídica de la multa, o sea, tiene que ir parejo, si yo he destrozado un escaparate, lógicamente tiene que ir parejo al daño que yo he causado, no al dinero que yo tenga. Pero puede ser legal que si usted y yo hemos hecho lo mismo, hemos destrozado el mismo escaparate, al final, usted va a pagar menos que yo. No, o sea, aquí lo que se juzga es el hecho de romper el escaparate. Y hay una ley que dice que si un hombre comete un delito, y una mujer comete otro delito exactamente igual, el hombre tiene más pena que la mujer. Eso ya existe, o sea, que esa nueva fórmula que prepara la izquierda, la ultraizquierda, seguramente queda a prueba. Pues aquí tenemos al señor Marlaska, el gran ministro de la democracia, no hemos tenido un ministro mejor que este, habría que preguntarle a Corcuera, menudo individuo, y nos va a hacer esta ley, que es que una vergüenza, o sea, es que cómo se puede hacer una ley esta, es que la policía va a decir, mire, yo no hago nada, que hagan lo que quieran, porque a mí, en cuanto mueva un poco las manos, me van a empurar, y al final la gente dice, pues no, no hago nada. Fíjese, el caso del caso del Rastas, de don Alberto Rodríguez, también conocido como el Rastas. Bueno, pues la argumentación en esa condena es que un policía ha dicho, se ha quejado y ha condenado porque consideraba que era una prueba de peso. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues ahora según esta ley, eso no tiene consistencia. Además, aquí hay un problema que es muy gordo, la ley de seguridad ciudadana, la 4 de 2015, una de las cosas importantes que tenía era dictaminar precisamente lo que era la gente de la autoridad. O sea, si tú en este momento perviertes, pues cuáles son, porque la gente de la autoridad lo sabemos todos, es el cuerpo de fuerza de seguridad del Estado en actuación y cumpliendo sus funciones. Entonces, claro, si tú en este momento perviertes ese que representa la gente de la autoridad, ¿qué autoridad existe? Va a tener más valor lo que dice el manifestante que lo que dice el policía. En este caso tendría más valor lo que dice el Rastas que el agredido que es el policía. Claro, claro. O sea, es que es pervertir precisamente el hecho de hacer la autoridad. Al final condenarían al policía y el Rastas, pues, oye, a dar patadas. A vivir del dinero público y de los impuestos. Amigos, es que la verdad que nos sorprendemos porque, claro, cuando vemos un gobierno formado por un partido, franquicia de una narcodictadura, formado, apoyado por los terroristas de ETA, por los golpistas de Esquerra Republicana, pues, amigos, es que es normal. ¿A quiénes van a beneficiar? ¿A la gente normal, a la gente corriente, a los que pagamos impuestos o a los delincuentes? Pues a los delincuentes, porque es que Dios los cría y ellos se juntan. Vamos a cambiar de tema porque, atención, estábamos hablando del tema de que no hay suficientes productos, de que hay problemas de abastecimiento y, para colmo, va a haber una huelga de camiones y va a ser en Navidades. Entonces, mucha gente nos comenta, nos dice que, lógicamente, que, bueno, ha sido la crisis, que no hay problema de stock, que no hay suficientes productos, pero en muchos puertos directamente es que no pueden entrar a los barcos con los productos, los tienen paralizados. En muchos puertos hay más de 200 barcos esperando. En algunos países comunistas, por ejemplo, como China, el gobierno aposta ha parado que las empresas solo trabajen la mitad de tiempo para que no consuman X electricidad. Y ahora viene una huelga, atención, de camioneros con todo su derecho con la subida del gasoil a máximos históricos. Escuchen el siguiente vídeo y a continuación lo debatimos. Cancias del Comité Nacional de Transporte por Carretera, entidad que reúne con el gobierno a todos los agentes del sector del transporte, ha declarado dos jornadas de cierre patronal antes de Navidad. Por el estado de abandono por parte del gobierno, según han indicado este miércoles en un comunicado, el cese de actividad tendrá lugar entre las 24 horas del 19 de diciembre y las 24 horas del 22 de diciembre. El Departamento de Mercancías del CNTC ha subrayado que se ha agotado la paciencia del sector, así como los canales razonables de negociación. Las empresas también acusan a sus clientes de una absoluta falta de sensibilidad. Se alerta que solo un cambio radical y urgente por parte del gobierno y clientes podría evitar este conflicto. Pues ahí lo tenemos amigos, éramos poco y parió la abuela. La verdad que es cierto, los camioneros amigos están siendo maltratados directamente por las empresas que los contratan y además esta subida brutal del combustible que les hace muchas veces inviable poder seguir, ¿no? Además es cierto, quiero decir, las subidas del tema del combustible, bueno, lo estamos sufriendo todos en nuestros coches, como prácticamente, creo que era hoy o ayer que ya llenar el depósito cuesta 20 euros más caro, o sea, ya de entrada para nosotros. Para un coche, para un coche, imaginemos para un camión. Para un camión, pues estamos hablando... Yo he hecho siempre 50 y cada vez lo consumo antes el combustible. No, no, pues dentro de poco los 50 vamos, habrá que sumar otros 50 más. Un cero. Entonces, claro, ¿el problema cuál es? El problema es que los gastos fijos están subiendo, pero en esta crisis energética que estamos teniendo, porque no solamente es el gasóleo o la gasolina, sino también la energía, ¿no? Como este país se ha convertido en un país, Francia va a aumentar ahora mismo la construcción de centrales nucleares y todos están construyendo alternativas precisamente al posible desabastecimiento que nos podemos encontrar. Pero España en este momento es una isla, es una isla absolutamente incólume de electricidad, de materia prima, absolutamente de cualquier tipo de energía y, claro, lógicamente Marruecos y Argelia, a través de Marruecos, pero bueno, Argelia, pues claro que nos va a dar gas, pero veremos a ver a qué precio. Veremos también a ver a qué precio porque todo esto se va a renegociar. Y aparte los camioneros también que están teniendo muchos problemas de seguridad, que están siendo atracados. Claro. O sea, es que esto es un descontrol. Además, se están creando leyes a favor del delincuente porque muchos camioneros están en su zona de... Bueno, para acá los camioneros, las lineras tienen un sitio para ellos y les atacan, les asaltan o incluso les quitan las mercancías. Bueno, además es primordial para nosotros el transporte en España. Es que no sabemos lo que representa porque, primero, es un sitio de paso. Segundo, es un sitio donde en España tenemos que exportar nuestras frutas, verduras, nuestras cuestiones de exportación. Es importante la exportación en España y por carretera es fundamental. Entonces, es cuestión nacional el tema del transporte. Igual que el tema de las comunicaciones, mantener las comunicaciones con el resto de Europa porque si no nos convertiríamos en una isla energética prácticamente, ya lo somos, y en una isla en todo lo demás. Entonces, claro, debemos cuidar precisamente aquellos sectores que son necesarios e imprescindibles para nuestro desarrollo y para nuestra supervivencia. El desabastecimiento que puede provocar una crisis como puede ser una crisis energética que va unido ahora mismo al mundo del transporte, pues puede implicar que nos quedemos sin abastecimiento para comer. Lo que está claro es que cuidado con una huelga de transportes, una huelga de camioneros, porque pueden paralizar el país completamente. Exacto. Y eso ha ocurrido ya en algunos países. Y entonces se irá a esta explicación fácil de echarle la culpa a los camioneros. Que no digo yo que yo no voy a alentar que hagan ninguna huelga, es evidente. No, pero habrá que solventar sus problemas, porque tú lo que no puedes es que personas que se tienen que buscar la vida con ese instrumento de trabajo, al final les subas el gasoil o la gasolina hasta unos límites, es que es imposible pagarlo, que es mejor dejar el camión ahí aparcado y no hacer nada. Porque dice, no, si es que me va, voy a palmar dinero, voy a estar pagando dinero. Entonces, pero aquí de todas maneras, don Jesús, con relación a lo que usted decía, aquí están pasando cosas que son muy raras. Mire, porque de golpe resulta que ahora nos damos cuenta de que España, que es un país que tiene un paro altísimo, estamos por encima del 20, y no le digo nada de la población juvenil, y no hay mano de obra para casi nada. Ahora hemos visto, no hay mano de obra para la agricultura, no hay. Van a venir de Honduras, de El Salvador, de no sé dónde, tal. De Ecuador. De Ecuador. No hay mano de obra para la hostelería. La hostelería, no sé. No hay mano de obra tampoco para el tema del transporte. Entonces, dice, oiga, todo esto es una cosa un poco extraña. El tema que dice usted de los contenedores ahí, puestos todos aglomerados en todos los puertos, no solamente en España. Por supuesto aquí también, pero a nivel mundial, en China particularmente, en Estados Unidos, los barcos que no entran, que están como dando vueltas y no entran. Digo, oiga, todo esto es una cosa un poco extraña. Y mientras tanto, pues efectivamente, claro, como no llegan las mercancías, los precios suben y aquí la bola que no para de crecer. Y de momento seguimos riéndonos, ¿no? Pero esto sigue creciendo. Y bueno, ya veremos qué es lo que pasa. Empiezan los camioneros. ¿Cree usted que hay una mano negra? No, no, yo no tengo ni idea ni mano negra ni blanca. Pero lo que digo es que aquí hay cosas que no sé, que es que no son normales. Es que no es normal que esto ocurra. Es decir, el mismo tema del precio de la electricidad, que suba tantísimo, tantísimo, tantísimo. Es que no es normal que suba tanto el precio de la electricidad. Todo se explica por el gas natural, porque el precio del gas, ¿y por qué está el precio del gas natural tan? Porque los rusos han cortado y en España, pero en España ha sido ahora mismo. No sé, aquí pasan cosas que, o sea, podría ser comprensible que subiera un poco, pero no que subiera de esta manera tan brutal. Si es que no lo hemos visto jamás en la historia. ¿Cuándo ha ocurrido esto? Que el precio de la electricidad se ponga en las cotas que se ha puesto. Que yo ya cuando entro en mi casa, es que, no sé, veo una luz y me pongo nervioso. Hay una luz encendida y hay a que voy, que nunca le había prestado demasiada atención a este tema. Pero, caramba, es que ahora le pone nervioso. ¿Le pone nervioso usted que hay una mano negra, señor D'Armao, detrás de todo esto? Yo puedo pensar, no tengo las pruebas ni la certeza, pero a mí esto tampoco me cuadra. O sea, esto es un azucarillo que se va deshaciendo dentro del agua, ¿no? Todo lo que nos estamos encontrando, ¿no? Entonces, no quiero pensar que la haya, porque entonces ya es para coger y decir, bueno, pues mira, nos vamos todos de aquí y lo dejamos, ¿no? Pero los hechos son los hechos. Y los hechos cada vez nos dan más razones pensar que todo esto está, no voy a decir dirigido, pero auspiciado por algo. Porque no puede ser que de golpe y porrazo nos corten el gas o que el gas se ponga a este precio. Que esto redunda precisamente es que parece, pues eso, una operación perfecta, ¿no? Yo voy cortando los suministros a Occidente y Occidente se va, lógicamente como ese azucarillo que yo ponía al ejemplo, se va desmoronando. ¿Por qué? Porque los chips no llegan, porque la comida no llega, porque tenemos crisis en el transporte, porque está caro el precio de la luz. Los bienes primarios nuestros están desapareciendo para Occidente. Entonces, ¿qué es lo que nos estamos encontrando? Y encima nos empiezan a mandar mensajes. No, que va a haber un apagón. Y que va a haber un apagón. Pero ¿y por qué va a haber un apagón? Claro. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué se va a producir un apagón? Además... No, no, y empiezan a decírtelo. Venga, no, no, sí, el gobierno austriaco, el gobierno alemán, los suizos, que va a haber un apagón. Pero si es que tenemos suficiente energía como para que no haya apagones. Es que hay suficiente energía. ¿Por qué va a haber un apagón? No lo sé. Pero cuando están en esto, es por algo. Pero además, ¿quién corta esas redes de dependencia para que haya un apagón, para que no tengamos gas, para que no lleguen los... O sea, ese es el problema. No, ahí de lo que realmente hablan es que el apagón, más que un apagón energético, sería un apagón cibernético. Cibernético, claro. Porque, claro, efectivamente, si hay un apagón digital, como ahora todo depende de las redes digitales, efectivamente no funcionaría nada. Pero, bueno, todo esto es especulación. Pero a mí me escama mucho que el gobierno austriaco, que el gobierno alemán, que los suizos, que todos estos empiezan a decir de golpe y porrazo lo del apagón, que al final, claro, los ciudadanos, ¿qué hacemos? Pues, oye, es que si hay un apagón, a ver cómo nos calentamos, nuestras familias, nosotros. La gente se preocupa y se produce alarma. Y eso redunda en perjuicio de la situación. ¿Por qué? Porque la gente empieza a acaparar. Ahora ya había problemas con los hornillos. Ya tú vas a comprar un hornillo. Yo ya lo he comprado. Ah, claro. Yo ya lo he comprado, yo ya lo he comprado. Pero ya hay problema, porque la gente empieza a acaparar. Entonces, toda esa información... Y empezaremos por los hornillos... Yo quiero hacer publicidad, pero lo he comprado en macro. Bueno, pues ahí iremos. Bueno, sí, porque yo no tengo hornillo, pero ni horno y no lo utilizo. Pero quiero decir que el problema, empezamos con los hornillos y acabaremos con la comida, porque ya lo vimos en la pandemia con el papel higiénico, ¿no? O sea, tienes que comprar mucha comida, porque, en fin, es que... Y, además, que no caduque. Pues, amigos, compren mucha comida, prepárense para ese apagón que algunos están diciendo que va a suceder. Va a estar prevenido, hombre prevenido, vale por dos. Vamos a cambiar de tema y vamos a leerle la siguiente noticia, que dicen que sectores de Vox y del Partido Popular proponen la creación de un partido liderado por Ayuso para aglutinar a la derecha. Atención a esta noticia. No sé si nos la han puesto nuestros compañeros. No la ponen o no la ponen, pero mientras no la ponen y se motivan para ponerla, me lo voy a preguntar al señor Ail. ¡Ah, hombre, felicidades! Ahí la tenemos, esa noticia que habla, advierta el señor Dalmau, de que la gente está viendo las encuestas, está viendo que el Partido Popular ahora mismo tiene una sangría con esa guerra que tiene en Madrid, casado con Ayuso. Las encuestas ya no dan esa mayoría que daban después del 4 de mayo. Sánchez está frotando las manos, la izquierda puede mantener el poder después de todo lo que ha pasado y lo que están pidiendo ya es una unión en una figura que sería el señor Ayuso, porque casado se ha demostrado que no es capaz de aglutinar al centro-derecha, más bien está enfrentado con el señor Abescar, y Ayuso podría aglutinar a todos los sectores, hacer lo que era el Partido Popular antiguamente, que era el centro y la derecha unida. Yo creo que en este momento hay que ser muy pragmático. Tenemos una situación terminal ya de la nación, de nuestras leyes y de nuestro sistema, y hay que ser pragmático en este momento. Lo que hay que hacer es lo que sea en cada momento para, de alguna manera, echar a esta gente de donde están. Y luego tener en cuenta una cosa, el señor Casado, yo lo sigo manteniendo, tiene que tener en cuenta que si él no suma lo suficiente como para poder echar, debe dejar paso. Pero tiene que ser él, igual que lo hizo cuando las ganó en las elecciones de Madrileñas, que se puso al lado de Ayuso y, bueno, de alguna manera le levantó la mano, como diciendo, aquí estoy yo también y hago un discurso bonito y tal. Pero, claro, él tiene que darse cuenta de esto y hay que ser eminentemente pragmático. Lo importante es no confundir la táctica con la estrategia. La estrategia es clarísima, echar al psicópata de la Moncloa, echarlo fuera y a todo el gobierno que tiene de sociocomunistas, de donde está, sociocomunista separatista, y echarlo ya de una vez por todas. Eso es la estrategia, pero la táctica, tendremos que utilizar la táctica que tengamos que utilizar. Porque en este momento es urgencia nacional acabar con este gobierno. Repito, urgencia nacional acabar con este gobierno. Y lo importante es acabar con el gobierno, no como, sino acabar con el gobierno. Hay que acabar con el gobierno. ¿Usted ve bien una gran alianza del centro-derecha bajo un líder o una líder que verdaderamente saca para todo ese voto, como por ejemplo ha hecho el señor Ayuso? Tácticamente yo vería bien cualquier cosa que acabara ahora mismo con el gobierno que existe. Cualquier cosa. Como si tenemos que hacer el pino. Da igual. ¿Y esa cosa sería buena la que están proponiendo algunos líderes del PP y de Vox? Tendríamos que estudiarla conjuntamente, lógicamente, si es viable, no es viable, qué capacidad económica hay. Pero yo en este momento, todo lo que sume para echar a la izquierda... O sea, se puede hacer una gran coalición, mientras que los dos partidos mantenga la independencia, ¿no? No, no, yo en este momento abogo por esa gran coalición de partidos, de personas y de entidades y de individuos que pudiera formar esa gran coalición o ese gran frente a la izquierda. Repito, un gran frente frente a la izquierda. Y en ese cabría todo, desde partidos políticos, desde entidades, desde personas y absolutamente cualquier tipo de organización que se pueda sumar, lógicamente. Con el objetivo de echar a la ultraizquierda y a la izquierda más radical que tenemos en este momento y a los separatistas del gobierno de la nación. Sí, yo creo que eso sería un gran servicio que harían los principales líderes, teniendo en cuenta que, claro, tendrían que renunciar a cosas muy importantes que son al personalismo. Pero ahí tienes que entender qué es lo que está primero. Y decir, bueno, pues primero está el país y después mi personalismo. Y efectivamente, claro, una unión de partidos en torno a una figura que concentrase esa posible unión, pues claro que sí, que sería interesante. Porque evidentemente, y siempre se ha sabido, que los partidos cuando van en un mismo espectro, bien sea en la derecha o en la izquierda, cuando van desunidos, pues al final suman menos. ¿Por qué? Pues porque la ley don castiga aquellas opciones que van separadas. Por tanto, dices, es que no se trata en este caso, como usted planteaba, que Ayuso sustituya a Casado. No, no, Casado sigue siendo el presidente del partido. Lo que pasa es que Casado se pone de acuerdo con Abascal y con la señora Arrimadas y dice, bueno, vamos a encontrar una persona de consenso que sea quien lidere esa coalición electoral. Y en este caso, efectivamente, Ayuso tendría los parabienes, desde luego, probablemente no del PP, pero desde luego es posible que sí, tanto de Vox y a lo mejor incluso de Ciudadanos. No lo sé, porque Ciudadanos tiene perdido casi todo. Ya no va a sacar ningún rendimiento, por tanto, dentro de una coalición tendrías algo más que si estás fuera, que vas a desaparecer. Entonces, a mí me parece que es una estrategia interesante, pero que no va a ir a ningún sitio porque ni el PP lo va a querer y tampoco probablemente Vox, pero las figuras, los dirigentes máximos, que son los que no van a renunciar a su personalismo, a la opción de liderar o de ser probablemente o posiblemente presidente del gobierno en el caso de Casado. Solo que mire usted qué está pasando y hemos visto esta semana, que las últimas encuestas ya no dan que suman para relevar al señor Sánchez los votos de Vox y los votos del PP. O sea que aquí, al final, lo que están poniendo por encima de España son los personalismos. Eso siempre ha ocurrido. Al final, en política, por desgracia, no siempre, pero en muchísimas ocasiones ha ocurrido. Es que el partido divide, no suma. En este caso lo estamos viendo. O sea, cuando hay una crisis que no controlas, como es la de Ayuso con Almeida, el partido divide. Claro. Y en este momento es un problema para la nación, porque ese frente que habría que crear frente a la izquierda, es importantísimo, primero, para que la izquierda se dé cuenta que no puede hacer lo que le dé la gana, y segundo, que tiene los días contados. Pero ahí, efectivamente, Casado dice, bueno, pues vamos a ver, si yo estoy viendo que es posible que no voy a obtener el respaldo suficiente, pues voy a propiciar, efectivamente, una coalición preelectoral, sin que eso suponga que se tengan que disolver los diferentes partidos, para llegar a una opción que sea ganadora completamente. Y en este caso, y luego porque usted lo ha planteado, lo de Ayuso, pues sí que podría ser, porque ya el otro día salió en el hormiguero y tuvo como un 25% de audiencia, cuatro millones y pico de personas que estuvieron viéndola. ¿Por qué? Pues porque tiene tirón, comunica bien, y además durante la pandemia lo hizo bien. Y no solamente fue reconocido en España, sino en el extranjero. Le han hecho entrevistas en la televisión italiana, en la televisión inglesa, en los Estados Unidos, en Argentina. ¿Por qué? Pues porque cuando todo el mundo se dedicaba a cerrar todo de una manera absurda, ella mantuvo todo abierto y resulta que aquí la incidencia que teníamos de la pandemia era exactamente la misma que en Milán, en donde estaba todo cerrado. Y además eso bien explicado, porque lo explica bien, y de una manera contundente, y sin, por cierto, prejuicios. Si la cosa esta de que, no, no, no voy a decir. El otro día hizo un comentario muy interesante, porque hizo un comentario en contra de la supuesta moderación, que parecía que se refería al Partido Socialista, pero en realidad se estaba refiriendo a su partido, a la falsa moderación. No, bueno, vamos a, sí, tendremos que ser moderados en algunas cosas, pero hay gente que enarbola siempre esa bandera y en muchas ocasiones es para esconderse y no defender cuestiones que la ciudadanía te está pidiendo que las defiendan. ¿Por qué? Porque algunos, particularmente los de la izquierda, van a decir que eres un fascista, que eres un nazi, que eres un no sé qué, cuando realmente no tienen por qué ser planteamientos de ese tipo, pero como tienes miedo a que te lo digan, pues entonces no lo defiendes. Pues amigos, ahí tenemos, hablando de ese partido nuevo, de una figura nueva, o que nuestros líderes busquen una solución para solucionar lo que está pasando en estos instantes. En estos instantes es que Pedro Sánchez se frota las manos ante esa guerra entre Ayuso y Casado. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar del volcán. Atención, porque todos los indicadores de actividad se vuelven a lanzar, se vuelven a ir por los aires. Vamos a ver el siguiente vídeo, amigos, que es impresionante, porque van a ver cómo la lava llega a las playas y ya este volcán, que algunas ministras hablaban que era casi una fiesta, que había que ir a verlo, etcétera, etcétera, está ya durando demasiado tiempo. Y los vulcanólogos que decían que era algo normal, ven que no, que sus predicciones no se cumplen. Y todo esto, hay incluso personas, amigos, lo pongo entre paréntesis, entre comillas, que dicen que puede estallar mañana, entre mañana, el lunes y el martes. Y todo lo hacen con una relación bíblica. Nosotros, lógicamente, no vamos a lanzar ese mensaje. Pero, amigos, el volcán cada día va a más, va a más. Y mientras tanto, la gente de La Palma, los palmeros, pues no tienen ni las ayudas del gobierno de España, ni tampoco las esperan. Vamos a ver el siguiente vídeo. La colada 2 llevaba un mes parada, pero en las últimas 24 horas ha recorrido los últimos 300 metros hasta el acantilado. Ha terminado de arrasar plataneras y también alguna edificación, generando una columna de gases por momentos muy densa. Es una zona de playa que, evidentemente, no está dentro de la zona de exclusión. La lava está cayendo de forma continua por el acantilado, como una cortina que cubre toda la roca de material incandescente. El flujo que ven a la izquierda pertenece a la colada primigenia, que durante semanas parecía parada. Se está ensanchando el frente. Pero que en realidad estaba fluyendo por tubos hasta que ha aflorado por aquí. Ahora parece que es la que más avanza. Es previsible que lo primero que toque mar sea este fondo que tenemos, calculando a ojo aproximadamente 30 metros hasta llegar al mar. Si sigue con esta fuerza, se ampliará la primera fajana. Está pegada. Si la primera ya enterró una parte de la playa de los Guirres, este avance podría ser el que la entierre por completo. Pero atención a la noticia que vamos a poner a continuación, que dice lo siguiente. ¿Ha sido provocado artificialmente la erupción del volcán de La Palma? Atención a esta noticia que habla, la escribe un trasluís Coleto, y habla de las ondas HAAR, que destabilizan de liberada y criminalmente las placas tectónicas y genera terremotos artificiales. Recordemos que al existir una correlación entre la actividad sísmica y la ionosfera, mediante el control de la radiofrecuencia inducida por hipocampos, se concluye lo siguiente. Nos habla que hay inquietantes patrones que siempre se repiten. Dice 1. Los terremotos en los que la profundidad es literalmente idéntica en la misma falla se producen por proyección lineal de frecuencias inducidas. 2. La configuración de satélites permite generar proyecciones concretas de frecuencias en puntos determinados, los citados hipocampos. 3. La profundidad en seísmos inducidos, siempre la misma, 10 kilómetros. Y por supuesto, el resto de las réplicas poseen profundidades de alrededor de 10 kilómetros después de producirse el primer seísmo. 4. Huracanes creados y desviados de su trayectoria y ciertos volcanes activados y acontecimientos devastadores jamás fueron naturales. 5. Huracanes Catrina y Félix de 2005-2007, respectivamente, terremotos en Sichuan, China, 12 de mayo de 2008, Venezuela, 8 de enero de 2010, Honduras, 11 de enero de 2010, Haití, 12 de enero de 2010, Fujiyama de marzo de 2011, terremoto en Indonesia, etc. Y en La Palma, deciden ustedes, pero la geoingeniería como arma de guerra contra la población es más antigua que, bueno, que ya saben ustedes, para esclavizar, esterizar y matar al pueblo. Es lo que dice este artículo. Señor Vera, el volcán de La Palma cada día va más y este señor habla de las ondas HAAR, que directamente acusa de que se pueden provocar volcanes, se pueden provocar terremotos y que este volcán está provocado. Bueno, yo no... Es lo que dice este artículo, ¿eh? Sí, sí, yo no lo creo, no lo creo, pero sí que es verdad que hay una serie de cuestiones que aquellos que nos gobiernan en los diferentes países, y sobre todo los que tienen capacidad de gobernar a nivel global, porque están en el frente de países relevantes, debieran explicar cuestiones sobre las que se especula mucho, pero que nunca se dice nada. Es decir, por ejemplo, las ondas HAAR que existen, las antenas esas que están ahí en Alaska, y que los rusos también tienen, porque tienen su sistema que me parece que se llama SURA, etcétera, etcétera. Bueno, pues expliquen ustedes, digan, es mentira. Hubo unas ondas de este tipo, es imposible que puedan... Pues que lo expliquen, pero que lo expliquen científicamente bien. Sin embargo, claro, no dicen nada, y como también es verdad que a lo largo de la historia hemos visto como efectivamente la investigación militar, particularmente la científica vinculada a la militar, ellos van avanzando y van consiguiendo cosas de las que la población no se entera de nada, porque no nos enteramos, nos enteramos luego, cuando las cosas han pasado. Entonces, pues claro, es un escenario muy propicio para la especulación con este tipo de cuestiones. A mí es que me parece, o sea, entiendo que todos pensamos que es increíble, que nadie puede hacer una cosa semejante, pero sí, claro, vemos el enjambre este todos los días de... De terremoto. De sísmico, de terremoto, que va en aumento, que tal, pues sí, nos parece raro, pero no somos especialistas. Ahora, las ondas estas, la geoingeniería, a mí la geoingeniería me preocupa muchísimo. ¿Por qué? Pues porque nos están anunciando cosas tan absurdas como que para proteger el planeta, teóricamente, y para enfriarlo, lo que van a hacer es llenar la corteza terrestre de partículas que van a enfriar el planeta, que van a oscurecer. Diga, a mí esto me da, es que me parece que es una cosa ridícula, o que van a llenar los desiertos de espejos para reflectar la luz del sol. Todo esto es geoingeniería. Y otras cosas peores, que yo creo que efectivamente eso, que al final lo que va a producir es una manipulación del clima y una manipulación general del planeta, eso sí que va a ahondar mucho más en las consecuencias, en las factas que efectivamente la mano del hombre ha ido creando a través de la contaminación, a través de la producción excesiva de dióxido de carbón, etcétera, etcétera. Por tanto, todo esto me parece un poco conspirativo, pero me gustaría que se aclarara, y quienes lo pueden aclarar son los que tienen información. Ahora, nunca dicen nada, ellos dejan que la gente especule, y al final eso se está dando pabulo a todas estas cuestiones que hay mucha gente que sí las cree. Claro, esto que dice usted, no, que si va a producirse un estallido este fin de semana o el siguiente, pues yo qué sé, no sabemos nada de esta cuestión. Claro, solo que hay un señor que lo dice. Sí, claro, porque surgen muchas voces que pensamos que son especulativas, pero los vídeos sobre el volcán de La Palma que están diciendo que se puede hacer un tsunami, no los quita nadie del YouTube, y llevan semanas y semanas con unos señores que hicieron un informe en el National Geographic diciendo que el volcán de La Palma es peligrosísimo porque está lleno de agua, porque tiene una roca muy fuerte, y que con ese nivel de fuerza, digamos, del magma, etcétera, pues lo que puede hacer es estallar esa piedra y producir un tsunami. Eso no lo quitan nunca, ahí está. Entonces dice, ¿y por qué no lo quitan? ¿No? Pues no lo sé. Pues no lo sabe, pero a lo mejor, amigos, todo esto del tsunami de Estados Unidos, del volcán, etcétera, pues vamos a relacionarlo con las predicciones de Hildegarda, la santa que predijo la llegada del anticristo y el fin de los Estados Unidos. Estamos hablando que esta señora predijo la llegada de la ruptura de los protestantes, dice que vendrán en tiempos en que los príncipes y pueblos rechacen la autoridad del papa. Algunos países preferirían sus propios jerarcas religiosos al papa. El imperio alemán será dividido, la propiedad de la iglesia será secularizada, los sacerdotes serán perseguidos y los herejes predicarán su falsa doctrina sin ser molestados, lo que causará que los cristianos duden de su santa fe católica. Además, Hildegarda habla de la desaparición de los Estados Unidos. Estamos hablando de esta señora nació en el siglo XI, amigos, nada más y nada menos. Dice Hildegarda lo siguiente, dice la gran nación del otro lado del océano, cuando todavía no se había descubierto América, que está habitada por pueblos de diferentes tribus y linajes, sabemos que Estados Unidos está, todas las razas, países del mundo, vio en Estados Unidos, dice, será devastada por un terremoto, huracanes y olas marinas. Atención a esto, dice que será dividida y gran parte será sumergida. Esa nación también tendrá muchas desgracias en el mar y perderá sus colonias en el este a causa de un tigre y un león. El tigre y el león, lógicamente, se refiere a Rusia y el tigre China. ¿Será esta profecía, señor Gan Mao, de la señora Hildegarda, la santa, una santa que era una erudita que ya ha hecho profecías y se han cumplido, como lo que fue la división de la iglesia con los protestantes? ¿Se puede producir ese tsunami en Cumbre Vieja y producir esas olas y maremotos que ahora hay de Gala y esa destrucción sobre los Estados Unidos pues aprovechada por el tigre y el león para acabar con la gran nación? Pues yo le voy a dar la razón sin tener conocimiento. Primero porque está el Partido Demócrata ahí. O sea, eso es evidente. Estados Unidos está desapareciendo porque está el Partido Demócrata. No hay más que hablar. Fin de la cita. Y segundo, también es cierto, Rusia y China son dos grandes potencias que en este momento atenazan precisamente el comercio internacional americano y sobre todo norteamericano. Y además, China en este momento es la que provee directamente a los Estados Unidos pues de mucho material de tema tecnológico. Entonces, claro, ¿quién tiene en la mano en este momento pues que Estados Unidos, independientemente del Partido Demócrata, del lobby demócrata de Washington y de todas sus lobbies que intentan que Estados Unidos desaparezca? Pues precisamente China y también Rusia. O sea, son dos componentes dentro de esta ecuación casi perfecta para acabar directamente con la ecuación. Y vamos a rizar el rizo. Vamos a rizar el rizo ya. O sea, estamos hablando de las ondas HAAR. Esas ondas HAAR también las tiene Estados Unidos y las tiene también China. Todo eso puede haber producido, este volcán, este volcán es peligroso precisamente porque puede producir la desaparición de la costa este de los Estados Unidos. Vamos a rizar el rizo, lógicamente. ¿Puede ser que todo esto se esté conjugando con esta predicción? Bueno, predicción yo creo que se acerca bastante. Lo que yo sí veo es que cualquier tema, como puede ser el volcán o cualquier tema que pueda afectar precisamente a la costa este o a los Estados Unidos o a cualquier país, puede representar una crisis tremenda. ¿Por qué? Porque se conjugan muchos factores en este momento. Se conjuga el factor climático con el factor precisamente de tecnología y de los Estados Unidos que han sido precisamente los líderes mundiales en muchas cosas. Entonces, ¿las profecías se cumplen o no se cumplen? Bueno, pues no lo sé yo, no lo sé. Lo cierto es que pasar pasa. La de la Garda sí se cumplió porque se produjo la ruptura, el cisma de la Iglesia Católica con Lutero y la llegada del protesto del cismo. O sea, se cumplió literalmente 500 años antes de que sucediera. Y claro, esta señora está hablando de la nación al otro lado del océano. O sea, ni siquiera sabía que existía en los Estados Unidos. No, porque ella lo que se ha publicado siempre... Hay mucha literatura y era una santa muy respetada por su capacidad de erudición y su capacidad, por ejemplo, de escribir libros en un momento que era muy difícil. Lo que pasa es que tenía visiones y algunas parece que se han cumplido. Soy un especialista en esa cuestión y vaya usted a saber. Yo no soy muy... O sea, no me gustan las teorías conspiranoicas, ¿sabes? Porque, en fin, me parece que hay mucha cosa que se dice por ahí, por decir, y hay mucha gente que vive de ese cuento. Pero, en todo esto que dice usted, por ejemplo, ahora del volcán, yo me estoy acordando, según lo está relatando, de una portada que es muy mosqueante, que es la del The Economist, del año 2019, cuando sacan una portada que dice El Mundo en 2019. Y sacan ahí una serie de cosas, ¿no? Sacan, por ejemplo, El Pangolín. Dices, oye, El Pangolín, ¿por qué sale El Pangolín ahí en la portada del The Economist cuando todavía no se había producido nada en Buján y había pandemia ni nada? Salen, pues, un montón de personas en unos caballos con una guadaña que es la muerte. Y sale un volcán. Vale, un volcán. Bueno, pues un volcán. Pero es que luego, debajo del volcán, hay un señor con los brazos abiertos y que uno tiene una mano, una palmera, y la otra tiene una balanza. Y entonces te vas a ver el escudo de La Palma, de la isla de La Palma, y resulta que es el arcángel San Gabriel con, en un lado, la palmera y en el otro, la balanza. Entonces, en la portada de The Economist... Dos años antes. En el 2019, porque si usted la ha puesto, esa portada aquí en una ocasión, que cuando la puse yo me fijé y dije, caramba, esto es una cosa, como que estos señores a qué juegan. Te ponen El Pangolín. Y en 2019, ¿quién sabía nada del Pangolín? Que no teníamos ni idea de qué era El Pangolín. Pues te ponen El Pangolín, te ponen esto, el volcán, tal y cual. Entonces, bueno, pues será que son como La Santa y Delgarda, ¿no? Que tenían visiones, ¿sabes? Y ponían cosas. Pues, amigos, El Economist tiene visiones y nosotros tenemos tenido una visión para poder alquilar las viviendas de todos aquellos que tienen problemas con su inquilino. Y estamos hablando de arrenda. Si ustedes quieren dormir tranquilos sin pensar que van a cobrar el alquiler, están pensando en arrendar su vivienda, ya está habitada, pero tienen problemas de cobro, no tienen tiempo para ocuparse de las llamadas de su inquilino. Estas son algunas preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de arrenda, con más de 12 años de experiencia, han sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio, para poder resolver judicialmente cualquier problema con su inquilino sin que tenga que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el 3 de cada mes. Si usted también quiere olvidarse de las preocupaciones y cobrar su renta el 3 de cada mes, infórmese sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900 120 121 o en la página web de arrenda.es. Y amigos, nos vamos a publicidad, pero no se vayan, no se vayan, porque vamos a hablar de lo que está pasando, de la crisis migratoria que está pasando en Polonia, de esa invasión silenciosa que está protagonizando el señor Putin por medio de Bielorrusia, de la redacción de la OTAN, de la redacción de la Unión Europea y también hablaremos con el doctor Luis de Benito que va a estar con todos nosotros para que nos hable de sus últimas investigaciones sobre las vacunas. Amigos, si se van, se lo pierden. ¡Gracias!